Arrestado fue en el huerto Jesús el salvador Herido fue con odio vil Como criminal fue muerto sin ser un pecador Más humilde prefirió sufrir Cueste sin fin de ángeles santos Pudo bien llamar a su favor Más fue a la cruz Solo y triunfante Para redimirnos con amor En su frente una corona de espinas él llevó Con burla le aclamaron rey Despreciado y desechado La ofensa soportó Más humilde prefirió sufrir Cueste sin fin de ángeles santos Pudo bien llamar a su favor Más fue a la cruz Solo y triunfante Para redimirnos con amor Se rindió como cordero Su boca engudeció La cruz él solo la llevó Su muerte en el madero Me dio la salvación Su muerte en el madero Me dio la salvación Libertóme de condenación Cueste sin fin de ángeles santos Pudo bien llamar a su favor Más fue a la cruz Más fue a la cruz Solo y triunfante Para redimirnos con amor Más fue a la cruz Solo y triunfante Para redimirnos con amor Amor inmensurable Amor puro y bendito El amor de mi Cristo El amor de mi Cristo Incomparable amor Y aunque el amor de mi Cristo Incomparable amor Y aunque el mar se secare Y se espume en los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol Aunque en el infinito Los astros no titilen Y aun cuando se terminen Las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas No le honren Ni le admiren Tan grande y tan sublime Es el amor de Dios Dios ¿Quién me separará De este amor tan grande Ni temores ni hambres Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna Que el amor de Dios es eterna Y en el infinito Que el amor de Dios es eterna Que el amor de Dios es eterna Que el amor de Dios es eterna Que vino a redimirme siendo yo pecador Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme Y en mi canción decirle tu amor si es mucho amor Porque puedo sentirle aquí dentro de mi alma Y me ha dado esa calma que el mundo no me dio A este amor tan bendito que al hombre solitario Le brinda luz y amparo es el amor de Dios ¿Quién me separará de este amor tan grande? Mi temor es mi hambre me podrán separar Porque el amor de Dios aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna Su amor es eterna Su amor es eterna Su amor es eterna En su amor hay lugar donde tú puedes descansar En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer Si en el mundo hay problemas Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer Tú debes estar seguro en su amor En su amor En su amor donde no hay tristeza ni hay aflicción En su amor hay una hermosa mañana más que hoy Si tu corazón se siente afligido y con tristeza Tú puedes confiar en Cristo y en su amor Su amor no dejará de ser Aunque difícil es beber Si tomas tiempo para orar Su amor fluirá dentro de ti En su amor hay lugar donde tú puedes descansar En su amor no hay necesidad de sufrir ni de temer Si en el mundo hay problemas y no sabes tú qué hacer Tú debes estar seguro en su amor En su amor En su amor donde no hay tristeza ni hay aflicción En su amor hay una hermosa mañana más que hoy Si tu corazón se siente afligido y con tristeza Tú puedes confiar en Cristo y en su amor Tú debes estar seguro en Cristo y en su amor En su amor Muchas veces me pregunto Porque vienen tantas pruebas Porque vienen tantas pruebas Porque vienen aflicciones y dolor Pero en cada circunstancia Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia Y me muestra Y me muestra que soy más que vencedor 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 Yo he confiado en Cristo Y soy más que vencedor 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 Ahora yo soy más que vencedor Ahora yo soy más que vencedor En lugares que yo he estado Mucha gente me ha rodeado Y me siento solo y triste Oh Señor Oh Señor Pues si no tengo problemas No sabría que Él me ayuda No sabría que soy más que vencedor 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 Yo he confiado en Cristo Y soy más que vencedor 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 Ahora yo soy más que vencedor 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 Yo doy gracias a mi Dios Por los valles y montañas Por caminos y veredas Por donde Él me llevó Por donde Él me llevó Pues si no tengo problemas No sabría que Él me ayuda No sabría que Él me ayuda No sabría que soy más que vencedor 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 Yo he confiado en Cristo Y soy más que vencedor 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 Ahora yo soy más que vencedor 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 ¿Por qué el hombre no ha querido entender que el mundo no le puede ofrecer felicidad? ¿Por qué en esta vida no hay quien busque a Dios? El hombre sufre y llora en el dolor. Dime por qué. ¿Por qué? Si Dios no pide nada de valor, solo pide del hombre el corazón. Dime por qué. En Él, tú puedes descansar de tu sufrir. Mandó a Jesucristo a morir para mostrar amor. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios del polvo un día nos formó y con su aliento vida Él nos dio para vivir? ¿Por qué? Para vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo a morir para mostrar amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. 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 Cristo lo llena todo, su amor él nos mostró. Cristo es todo amor Que en un madero subirá Dios Amor incomparable Amor del Salvador Cristo lo llena todo Llena el vacío del corazón Cristo lo llena todo Su amor Él nos mostró Amor del Salvador Yo no conocía tu palabra Y tú hiciste que llegar a mí Como el sol alumbra en la mañana Mi corazón está de fiesta y es por ti Señor ilumíname Señor acompáñame Y no me abandones nunca Por favor Señor ilumíname Señor acompáñame Y no me abandones nunca No Señor acompáñame Hoy camino por un rumbo nuevo Es el rumbo que me lleva a ti Y si alguien me pregunta algo Le diré que ahora y siempre Viviré por ti Señor ilumíname Señor acompáñame Señor acompáñame Y no me abandones nunca Por favor Señor ilumíname Señor acompáñame Señor acompáñame Y no me abandones nunca No Sé que es muy fácil Cuando estás en la montaña Pues sientes la paz Que solo Cristo da Más cuando cambien las cosas Y tú estés en el valle Allí tú sabrás Que contigo Cristo está El Dios de la montaña Es el Dios de los valles Si algo va mal Lo cambia bien El Dios de buenos tiempos Es el Dios de los malos Es Dios del día Y de la noche también Nunca pierdas la fe Cuando estés en la montaña Pues no, no será fácil Cuando en la noche estés Más cuando estés en el valle En pruebas y tentaciones Allí tú sabrás Que tú solo no estás El Dios de la montaña Es el Dios de los valles Si algo va mal Lo cambia bien El Dios de buenos tiempos Es el Dios de los malos Es el Dios de la noche Es el Dios de los malos Es el Dios de los malos El Dios de la montaña Dios es el Dios de los malos, es Dios del día y de la noche también. Es Dios del día y de la noche también. En Cristo busqué mi única esperanza. Y Él a mí no me la negó. Yo sé que Cristo es fiel y puede perdonar, que siempre perdonará. Y los pecados de este mundo a mí me los borrará. Yo sé que un día Cristo volverá por mí. No tarda en liberar a un pueblo santo. Y este mundo de maldad sumergido en el pecado, mi Dios lo destruirá. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí. Cuando llorando a Él corrí. Por mis pecados, Él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Acepta el regalo que Él te da. Te ofrece salvación y vida eterna, vida de gozo y paz. Para el que un día en el cielo goces la eternidad Yo vi su gloria, yo la sentí en mí Cuando llorando a él corrí Por mis pecados él se entregó en la cruz Ahora soy libre, sí, y salvo soy Yo vi su gloria, yo la sentí en mí Cuando llorando a él corrí Por mis pecados él se entregó en la cruz Ahora soy libre, sí, y salvo soy Ahora soy libre, sí, y salvo soy Ahora soy libre, sí, y salvo soy